Música Buenos días montañeros Hoy os traigo una recomendación de un regalito que le hicieron a Noa el sábado Muy chulo Que quiero compartirlo Bueno pues se trata del safari de Playmobil Me encantan porque este es el modelo de 1,2,3 Que es adecuado para estas edades Como veis no hay piezas pequeñas La verdad lo más pequeño son las maletas estas Tampoco considero que sean muy pequeñas Y me encanta a Noa como ya sabéis está con los animales Que alucina Y estoy súper contenta Bueno quiero que veáis todo lo que tiene Me encanta Bueno bueno estoy aquí montañeros Y cual es mi recomendación del día Os la enseño Se trata de Estos protegecajones Que permiten Bueno pues Que los Pues eso que permite que los peques Pues mirad no se pillen Los dedos con los cajones La verdad que a ver No está mal Pero yo no sé si es que Noa Mirad ves Pero Noa aprendió súper pronto A abrirlo y a cerrarlo De hecho abría Sacaba lo que quería Y volvía a cerrarlo Como aquí no ha pasado nada Pero bueno Pero bueno es lo que encontré en su día A día de hoy lo seguimos teniendo Pero realmente ya no hacen falta De hecho es que los abre y los cierra como quiere Aprenden muy pronto Como os he dicho Pero bueno Para un inicio no está mal Así que No sé si os lo recomiendo O no os lo recomiendo Os recomiendo algo para los cajones Pero quizá otra cosa Así que bueno Recomendaciones Protección en los cajones Buenos días montañeros Hoy me paso por aquí Para contaros que ayer fui a Lider Y había ya un montón de juguetes Bueno al que yo fui quedaban un montón Os acordáis del caballito que os conté Que le regalamos a Noa Está precioso No obstante Piqué en una cosita Nada Una cosita que creo que puede ser útil Tanto ahora Como para dentro de un tiempo Y que era súper baratita Cuatro os me costó Voy a enseñarosla Pues mirad Se trata de esto Electro Wonder Pen Y pues por ejemplo Es que animales viven en el mar Y pues estás al pet Que animales viven aquí Pues al camello Y hay un montón de Modelitos Pues eso Que aún no lo he probado Mañana lo probaré con él 18 tarjetitas lleva Pero Ya os contaré que tal Por ahora Os recomiendo ir al Lider Si os faltan cosas Así que Bueno A las que os pase O los que os pase Y queréis hacer un tallito Y no sepáis por dónde tirar Allá van algunas ideas Que igual os puede ayudar Mira pues estas son Las cuatro cositas Que recibí ayer Lo primero es esta taza Chulísima Sueña lejos Además me encanta Porque mi clase Es el aula de las lunas Así que Me encanta Y además Es que me encantan las tazas Así que Esto no falla nunca Bueno Luego me regalaron Unos pendientes de Pandora Dos mamis Ahora me los quito Porque los llevo puestos Y os los quiero enseñar Esto pues eso Es A ver si aquí lo veis En las instrucciones Resulta que Bueno Está al revés Entonces tú lo abres Y la parte rosa Queda por dentro Son como Tiene como dos paraguas Y la parte negra Se queda por fuera Al terminar Se vuelve a cerrar Hacia adentro O sea al revés Con lo cual Todo lo mojado Queda dentro Y tú no te mojas Cuando estás andando Y te roja Es súper chulo Voy a intentar enseñaroslo Vale Y ahora os quiero enseñar El pendiente Tan chulo de Pandora A mí me flipa esta marca Pero es que además Lo veo súper chulo Mirad que bonito es Tiene como dos piezas Y lo mejor de todo Es que mirad Podéis poneros Solo una parte Si queréis utilizar Solo el cuadradito O Ponerlo todo O sea son dos pendientes En uno O sea Me encanta Y mirad Que chulos quedan Tenemos por un lado Este pack de berrocher Súper chulo Con cajita Juego Me encantan Estas cajitas De metal Y creo que es una idea Estupenda Lleva también Esponja Me encanta Me encanta Este pack Creo que lo voy a usar Un montón Después Mirad Esta bolsita Que es de primar Me encanta Este neceser Miki me chifla Y mirad que chulo Porque Tenemos el ticket regalo Tenemos por dentro Para poder abrirlo Vamos Para poderlo colgar así Y ver todo lo que tenemos Me encanta Por aquí Bolsita También estas pantunzas Que iban con la bolsita Estas dos cosas Ha sido mi amigo Invisión Esto Es un calcetín Mirad que chulada Y Bueno Se cierra por aquí Se ponen los botoncitos Mirad que chulada Voy a volverlo a cerrar Y os lo enseño Buenos días montañeros Bueno Hoy Quiero enseñaros Una recomendación De algo Que Ha venido adelantado De navidad Pero es que lo necesitábamos Para lo que va a venir Porque lo de guardar los juguetes Para mi es una locura Y quiero que veáis Bueno mirad Que hoy no hay cole Y hola Mira ese juguete Que nos lo llevamos A casa de los yayos Porque hemos hecho mucha limpieza Importante Y recomendación extra Es que antes de la navidad Y de los reyes Hagáis limpieza de juguetes Retiréis algunos Guardéis otros Repartáis otros Y ahora os voy a enseñar A lo que me refiero De la novedad Que hemos hecho en la habitación Para la chulada Bueno pues mirad A este mueble me refiero Que hemos comprado Para los juguetes Así que bueno Aquí sigue teniendo su librería Y nos hemos pedido Un escritorio con mesita Para que pueda pintar Ay ¿Te gusta? Así que montañeros Mi recomendación de hoy Es eso Un mueble adecuado Para los juguetes Y que podáis reorganizaros Así que bueno montañeros Desde aquí Noa y yo Nos despedimos Os deseamos Una feliz Nochebuena Y navidad Que lo paséis muy bien Que estéis con los que más queréis Y un beso muy fuerte Mua Tírales un besito Muy bien Lo que hoy os vengo a recomendar Es un juego Que le regaló su visa Para el cumpleaños Y que creo que es súper interesante Así que lo quiero compartir Os lo voy a enseñar Mirad Se trata de Este juego Tan chulo Se llama Baton Nail Yo lo compré por Amazon Pero bueno Lo tenéis en todas las jugueterías Tiene 10 dibujos diferentes Miradlo Aquí lo podéis ver Tiene 10 láminas Y luego tiene 46 botones Y tiene que ir poniéndolo Y lo veo súper práctico Bueno pues por ejemplo Ahí el ejemplo Pues aquí el rosa Naranja Morado Haciendo las figuras En función de Bueno Los colores que te van pidiendo Está muy chulo Porque además Lleva una cajita En la cual se meten Todos los botones Además bueno Se trabaja La coordinación Oculo manual La concentración La atención Además de bueno Que aunque te marca Un poco los colores Puedes hacerlo como quieras No haya jugado De hecho os voy a dejar Unas imágenes Siempre con ayuda Porque si lo dejo Él lo pone Pero Buenos días montañeros Hoy os traigo Una recomendación Una recomendación De cuento Un cuento Que ha llegado A mis manos Y que lo he leído Me lo han dejado Si lo he leído A Noa Me ha encantado Bueno mirad que chulo Es de la editorial Bloom Y bueno mirad Veis Te quiero papá Y bueno pues aquí Cuenta Pues que su papá Bueno pues lo que hace Su papá Lo que le va haciendo La verdad es que son Dísimo Yo creo que Lo voy a comprar Para Noa Bueno y ahora ya Me despido Esta es mi recomendación Del día Os quiero enseñar Unos organizadores De Ikea Que me han venido Genial Bueno los tengo Desde hace un montón De tiempo De hecho tengo Dos modelos Que os voy a enseñar Para los cajones Armarios y demás Voy a enseñaroslos Bueno pues mirad Son estos Vale Estos son los tres Tamaños que hay Tengo este modelo Y este modelo Y la verdad es que Me viene genial Este pequeñito Para guardar Algunas cositas Pues este para Cinturones Y aquí bueno Pues en este En particular Tengo calcetines Y demás Así que la verdad Que creo que Además van Van varios Y vienen genial Para organizarte Así que bueno Esta es mi recomendación Del día Luego mirad En el vestidor Tengo Esta 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 que está Súper llena Que tengo Fundas de plumas Anmoadones Etc Estos organizadores También están En Ikea Y creo que también Para guardar ropa En los altos De los armarios O en Si tenéis Camas Con arcones Creo que Es ideal Para tenerlo Todo muy bien Organizado Así que montañeros Espero que os guste La recomendación De hoy Y la idea Hola montañeros Buenos días Hoy Quiero enseñaros Una manualidad Que trajo Ayer No al cole Para dar la bienvenida Al invierno Y que la hemos colgado En el árbol Así que voy a enseñarosla A ver Aquí la tengo Mirad Que copito De nieve Tan chulo Está hecho Con palos De lado Y luego Ha puesto Algodón En las puntitas Y en el centro Así que montañeros Bueno Espero que os haya gustado Esta idea Para que la podáis Hacer en casa Con los peques Es muy sencilla Así que montañeros Esta es mi recomendación Del día